Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos al canal de vuestro sueño Vamos a hacer la primera partida, bueno, pseudo, primera partida como killer aquí en este canal Y bueno, en Youtube también Jugar como superviviente, que sepáis que en este canal, tanto en el de Twitch como en este canal Voy a ser main Ash Williams La serie de Ash vs Evil Dead me flipa, es una serie que me ha encantado Os puedo decir que es mi primera, es la serie top 1 que tengo ya para siempre O sea, esta serie me encanta a niveles estratosféricos Para mí, esta serie es brutal Lo tengo bastante subido, lo tengo bastante subido A ver, he de deciros que en este canal aún soy muy noob en el Dead by Daylight No sé qué subirme, no sé qué cosas subirme, lo digo en serio Aún soy eso, muy noob, no he subido mucho, no he aprendido mucho, tendré que mirar vídeos Pero al menos tenemos a Ash Williams a nivel 10 Casi habilidad, ya tenemos casilla Voy a darle a listo, el ente, el ente se ha despertado Diario de Benedict Baker, Benedict Baker me vas a comer un poco lo que viene siendo el huevo izquierdo Porque voy a empezar ya, ya que tengo tantos, tantos cosas de sangre así Voy a ir subiendo 6.000, bueno, me voy a quedar ahí Tenemos ya la segunda, la segunda esta, así que, ¿dónde está? Equipamiento Hasta otra, este que ha subido, ¿no? Habilidad poco común Sí, este ya ha subido Y he subido otro Sujétalo Permite recibir auras Es posible extinguir el avanzado que esta recuperación de su superviviente agonizante Según la intensidad de sus auras Ayuda a otros a aumento de tu moral Cuando rescates a su superviviente en un gancho obtienes un aumento de 100% de velocidad de curación a otros Amigo Pues me voy a poner aquí Permite recibir auras Tu planillo de terreno Nah, voy a poner este En accesorio no sé ponerme, gente Voy a ponerme el botiquín Voy a ponerme el botiquín Porque siempre Yo no sé cómo me lo monto en este juego ¿Vale? Yo os lo digo en serio Yo no sé cómo me lo monto en este juego Que el killer para mí Tiene una Tengo una linterna en el culo Todos los killers me ven siempre a mí No sé con quién nos enfrentaremos Pero tenemos a Death for Death Esto, pero me encanta esta serie Os lo tengo que decir Me encanta muchísimo esta serie Lo malo es que no hay muchas skins de este personaje Porque obviamente No me voy a sacar tantas skins de un personaje De una serie Que no tiene Que solo tiene esta camiseta Otra más Y otra más Voy a leeros un ratito Que un culo y tú la tienes Sabía que Bueno, no No ha habido mucho Huele como Ha empezado a oler a mi casa Gente En mi casa ha empezado a oler A A producto de De peluquería De como no puedo ir a peluquería Porque han cerrado Mi peluquería favorita Ruka Eh Dime Eh ¿Qué pasa, güey? Estoy jugando al Death by Daylight ¿Verdad? En directo No voy a ser Que ahora estoy jugando a otro juego Speaking you Supervivientes Solo tengo a esto Y no No tengo Gente ¿Os habéis quedado sin ver mis supervivientes? Ja, ja Encima soy un pareado Bim, bim Ruka Tutorial de peluquería Estética ¿Pris te imaginas? Lo hago aquí en directo Me rapo el pelo Flor de primaria fresca Y esta no la puedo Mus La mus Epic in June Bueno, gente En el chat ¿No me habéis comentado Cómo están vuestros días? ¿Qué han empezado las clases? Ya, ¿no? Hay mucha gente Yo empiezo el 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 lunes Este lunes Porque se ve que En mi centro Ha habido una persona Con el Coxix Con el Coxix Ha habido una persona Con el Coxix Que ha dado positivo Y pues Que hasta el lunes no empieza Habrá segundo confinamiento seguro ¿Eh? Yo he empezado hoy Ojo Petu F por Petu Que ha empezado hoy Bueno, y F por todos los que habéis empezado ¿Eh? También Es un rollo Es un rollo Sinceramente Que nos hemos acostumbrado aquí A estar ahora En plan Tope chulos Fantásticos En En casa Pero oye Tampoco viene mal Empezar otra vez La Volver a la actividad ¿Sabéis? Epic in June Pero esta semana es más corta Yo el lunes El lunes De 8 a 2 y media De 8 a 2 y media Bueno, es lo que le salía Bueno, de 8 a 2 y media Salía un par de días Solo Luego salía de 8 a 1 y media Y había un día Que salía a las 12 y media Yo voy solo hoy Y el viernes Ojo Pero que clases Tienes algún grado superior O algo O un grado De esto Que tienes que empezar Que tienes así Días dispares Epic in June Ahora mismo Me hace gracia Porque ahora mismo Somos los mismos espectadores Que suscriptores En el canal de Twitch 10 espectadores No sé Es guay el de esto Este mapa Es la primera vez Que lo pruebo Y por lo que escucho Es el mapa De la película De Halloween Tío Me gusta Pero no hay No hay No hay cuadros De Michael Myers Ni de Ni de La sala de Jessica Parker En la que empezó la saga No tengo ni puta idea Tiene celadidente No sé si era La sala de Jessica Parker La que La actriz principal Hay una cosa De este juego Que lo único que no me gusta Es lo de los generadores Es lo de darle al espacio Es lo único que no me gusta De este juego Darle al espacio Por lo demás Está bien Pero claro Tienes que ponerle Alguna Alguna desventaja ¿Veis? Porque soy malísimo yo Mira estoy viendo ya El muerto que ha venido Por mi ¿No? Se lo está llevando De Halloween Que están los dos muertos Pero que me estás diciendo El Coxvix Me gustaría jugar Con el mundo contigo Que me rompo un hueso Gente A ver si puedo ir ¡No! El coste face Te salgo guapo Y encima Voy a intentar Curarte No pero Ven aquí Tonto Pues no quiere ser curado El tío No quiere ser curado Por lo que parece Me está persiguiendo A mí el killer Míralo Míralo Si es que lo he dicho Si es que tengo Tengo yo una Una linterna en el culo Gente Bueno lo llevo yo al menos Al Coxvix este Ay se va por Se va por Nah ya me ha visto Ay encima le he dado la vuelta Mal tío Pero como me ha pegado De una tío Que me ha pegado De una Que se supone Que son dos toques Tío No me van a ayudar Ya verás Te feo No pero A mí me gustaría jugar Among Us Pero me da mucho corte En voz alta No pasa nada Pega mal No pasa nada Pega mal Entiendo eh Que aquí no puede El loco En el gancho Loco de la pradera Cúrame loco Gracias Gracias por descolgarme Ahora me voy a curar Por ahí ¿Cómo me curo yo? Ahora Ahora Es que encima Hay Hay espacio Para el botiquín Y todo tío No Que mala suerte Tengo pavo Que mala suerte Tengo pavo tío Tengo una mala suerte Yo Me he metido En un callejón Sin salida Me he metido En un callejón Sin salida Que bueno que soy Chavales Como Como survival Soy buenísimo Gente Soy más bueno Que el Que el Pan bimbo Ah mira Pero me salva Otra vez Que tengo Que fuerte Vale La siguiente La siguiente vez Que me maten La siguiente vez Que el killer Me coja He muerto Ya os lo aseguro Me tengo que esconder Me voy a esconder aquí Aquí seguro Que no me pilla Tengo un clip Para pegarlo En el cuadro De texto Te imaginas Eh Tú El botiquín ¿Qué ha pasado? No hemos abierto Ni un generador Tú Ni uno solo Ya hay uno muerto ¿No? Sí Lucas sexy Con un navajazo En el pecho Con un navajazo Si solo fuera uno El que me ha pegado No pero la siguiente Si me pilla la siguiente Estoy muerto Si me pilla la siguiente Estoy más muerto Que muertín Gente No hay aquí Nada Nada más que mi personaje Está todo el rato Ay Ay Hay que decir Que los supervivientes Tienen muy Pero que muy poca Mucha desventaja Contra el killer Están los dos F Yo con reparar Este generador Me conformo Ya Me estoy sangrando Todo el Todo el Todo el Ya está Ya sabes donde estoy Le he liado No pero que me ha sangrado Me ha sangrado El El sitio Si no puedo usar el botiquín No puedo usar el botiquín Gente Estoy funadísimo Haz Uf Haz Eh If Uf Que 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 puedo Que llego Goku Sierra Que llego Goku Sierra Aguanta Loco Yo te salvo Aunque eso suponga mi muerte Goku Sierra Por favor Aguanta Que llego Que llego Goku Sierra Que llego No me jodas Estoy todo solo Estoy todo solo Estoy todo solo Loco en esta partida Estoy todo solo No puedo usar el botiquín Tío Ya sabes donde estoy Y yo creo que el killer es inteligente Bah ya lo he visto Míralo Ya me ha encontrado Venga chavalote Mátame 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 Ya he muerto Pues el killer se lo ha montado super bien en esta partida El killer se lo ha montado Bien no Lo siguiente de bien ¿Qué es esto? ¿Me puedo meter aquí? Me ha dejado ganar Me ha dejado ganar Killer Eres lo más hermoso Que me he encontrado En mi puta vida Loco O sea que me ha dejado ganar Que me ha dejado ganar Que no me lo creo esta partida Esta partida ha sido absurda No lo siguiente Me ha dejado ganar No me lo creo tú No me lo creo tú No me lo creo tú Me ha dejado ganar Pues bueno chicos Gente Pedazo de victoria ¿no? Me ha dejado ganar por mi cara bonita Gente Pues bueno Pues muchísimas gracias Por haber visto este video Ya sabéis Que los likes ayudan muchísimo Seguidme las tres veces que está abajo en la descripción Y bueno Un gran saludo a todos Mi ruquita Para mi siguiente video No Que le he dado otra tecla Me he equivocado